Hola, Wilfredo y Doña Estela. Ha sido un gran placer para mí conocerles a ustedes. Y felicitaciones en un matrimonio de 50 años. ¿Cómo puede ser? 50 años. Híjole, es excelente. Son un ejemplo, son ejemplos muy buenos para mí. Siempre han sido un buen ejemplo para mí. Desde el primer día que les conocí. En mil ocho, mil ochocientos, no mil ochocientos. En mil novecientos ochenta y uno. Que yo y el élder de Guatemala. Recuerda a Víctor Hugo Ruiz. Qué rico la oportunidad que tuvimos él y yo para conocerles a ustedes y su gran familia. Estoy muy agradecido a ustedes por ser fieles en el Evangelio. Les amo mucho. Felicitaciones. 2 climate.